Grupo Cero, Televisión Hola, buenas tardes Estoy contento de estar con ustedes reunidos para brindarles el espectáculo de los poetas despiertos en acción Bueno, les voy a hacer un pequeño comentario de quienes somos somos egresados de la Escuela de Poesía y Psicoanálisis Grupo Cero del Departamento de Cultura que ha producido además escritores, pintores, ceramistas, músicos que componen canciones y musicalizan poemas de Miguel Oscar de Naza con ustedes vamos a estar un rato donde voy a presentarles a cada uno a medida que vayan pasando es para nosotros una felicidad mostrarles a ustedes el fruto de nuestro trabajo entonces estamos aquí para alegrarnos un ratito juntos al principio de todo les voy a dejar una flor que es un poema el poema es de Miguel Oscar Menaza y se llama Primera Inquietud para que tu profundidad llegue al alcance de mi mano te escribo sé que te detendré en una palabra serás de lo esencial de mi cuerpo el infinito murmullo de las aves el incandescente océano marítimo perfume olas del crimen en alto mar violentas olas de alquitronada piedra infinita muerte mi amor bueno, gracias a ti ahora donde estés el ángel gitano Virginia Valdomino que nos deleitará con sus bailes será acompañada en la guitarra por el ausente del día de hoy que ya está está la presente del día de hoy que bueno, cantarán y bailarán adelante Valmusear 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 Y aunque poco de a poco ir diciendo ir diciendo Y veo una palabra solitaria, después de la palabra vendrá el recuerdo. Y las palabras del recuerdo, que no recuerden las palabras. ¡Suscríbete al canal! No dejar de decir, no dejar de decir. Me fui cayendo y por un artimanía del destino, me veía caer. Me veía caer. Me veía caerse violentamente contra la nada, contra la tierra, contra una mujer. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Todo lo que quise de tanta libertad me fui llenando las manos, los ojos de violentas miserias. La soledad del hombre en cada libertad se apoderaban de mi mente y rumiaba la libertad. Como si la libertad fuera un pasto salvaje y yo una fiera. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Y los mercaderes me miraban con malos ojos y algunos amigos me decían. ¡Ay! 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 Escaza delgazo ando seguir así, te llevará al silencio. ¡Ay! ¡Ay! Mucha cara de morirá, algunas barras de morirá, algunas barras de morirá, algunas barras de morirá. Envolvieron mi cuerpo con delicada prenda Como nunca nadie me había visto Y se gritaban dos a otro La libertad vivía en él La libertad vivía en el marido Bueno, vamos a hacer los tangos Vamos a cantar Marina Gracias Elena ¿Fue imprescindible esa presencia? Sí, sí Gracias Bueno, si me lo ha hecho El libro de la roma que empieza Marina canta el llango Con... Ah, perdón Se ha quedado eso, claro Marina canta el llango Como ninguna Y en cada verso pone su corazón Ayuyó de él su burrame Su voz perfuma Marina tiene pena De cuando neó Tal vez haya en la infancia Su voz a Londra Toma ese tono oscuro De callejo ¿O acaso aquel romance Que solo nombra Cuando se pone triste Con el alcohol Marina canta el llango Con voz a Londra Con voz de sombra Con voz de sombra Marina tiene pena De cuando neó Tu canción Tiene el frío Tiene el frío Del último encuentro Tu canción Se hace amarga En la sangre Recuerdo Yo no sé Si tu voz es la flor De una pena Solo sé Que al humor De tus ojos Marina Te siento Más buena Más buena Que yo Tus ojos Son oscuros Como el olvido Tus labios apretados Como el rencor Tus manos Tus manos Que sienten frío Tus velas Tienen sangre De pando león Tus tongos Son criaturas Abandonadas Que cruzan Sobre el barru Del callejón Cuando toda la puerta Está encerrada Y narra Y narra los fantasmas De la canción Marena canta el chango Con voz cerrada Marena tiene pena Marena tiene pena Garganta 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 con harina Garganta con harina Garganta con harina Es que eso Vamos a ver Garganta 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 Ya ves El día no amanece Por la cogo y en leche Cántame un tango amar Ya ves La noche se hace larga Tu vida tiene un karma Cantala Siempre canta Tu voz Que al tango lo emociona Ni siendo el punto en comas Que nadie le canto Tu voz De duendes y fantasmas Redespira con el asma de un viejo bando neón. Conta mi violanza con arena, tu voz tiene la pena que malena no cantó. Conta que Juárez se condena a racimar tu pena, con su blanco bando neón. Conta, la gente está aplaudiendo, y aunque te estés muriendo, no canto en tu dolor. Conta que el trono desde el cielo, debajo de tu almohada un verso te dijo. Cantó, de un tango algo insolente, hiciste que a la gente le muera tu dolor. Cantó, de un tango equilibrista, más que con todo el artista, con vicios de canto. Y a veces a mí, a Buenos Aires, nos falta siempre el aire, cuando no está tu voz. A vos, que tanto me enseñaste, el día que cantaste conmigo una canción. ¡Canta, garraganta con arena! Tu voz tiene la pena que malena no cantó. ¡Canta, que Juárez se condena a racimar tu pena, con su blanco bando de hoj. Canta, la gente está aplaudiendo y aunque te estés muriendo no conocen tu dolor. Canta que te oigo desde el cielo debajo de tu almohada un verso. De debajo. 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 de la noche universal, vengo de un sur soñado que ya no existe. No tengo patria, ni religión, ni dioses que harán con mis tomboles el ocular. ¿Cómo apagarán el incendio de mi canto a quien le pedirán que pondré tanta libertad? ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán conmigo? Que no quiero volver. Tengo vicios sencillos, quiero quedarme en mi casa, en Madrid. En mis amores, en mis amores, en mis amores. Muchas gracias. La voz, Clemente Clonis. El baile a cargo del Ángel Kitano, Virginia Valdomir. Y antes de proseguir con el tercer esclavón, un poema, una flor más al aire, ¿no? El hombre vuelve siempre, siempre vuelve el amor. Volver para atrapar en el abismo tu risa del amor, risa furtiva, encuentros a flor de piel fuera del tiempo. Inconcebibles figuras, floresta brutal donde se oscura, donde se oculta el pálido estallido. Un bien, un mal, una tenue esperanza y, al final, los besos a tierra. Toda la alegría de morir por vos, intensa, ciega, color de claveles en plena primavera. Un color natural, tu boca, tus dientes, tu blancura infernal. Virgen del ocio, virgen de los flujos. Muchas gracias. Muchas gracias. Y ahora tu presentación, tu presentación, que Parrío con su voz y su guitarra interpretándonos unas canciones. Gracias. Muchas gracias. En primer lugar voy a cantar, Estoy contento de tanto haber amado. Un poema de Miguel Óscar Menaza, que lo quiero dedicar al público de Córdoba. Gracias. ¿Has visto? ¿Has visto? ¿Has visto? ¿Eh? Ah, vale, vale. Gracias. 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 Estoy contento de tanto haber amado, de tanto haberla llegado al confín de los besos. Contento de habernos abrazado por las noches, envueltos en los vapores del silencio. Al vivir lujurioso de la carne y el fuego, la esplendida y loca pasión de las palabras. Contento de levantarme una mañana con las pupilas húmedas, cansadas por amor. Fue un siglo de locura, decimos en todas direcciones. Odio y amor se agigantaron, la pobreza llegó hasta la riqueza. La necedad y la bella locura, poblaron monasterios. Las enfermedades que produjo el amor, llegaron hasta el alma, poblando los silencios. En su afán de morir el hombre inventó virus, que atacan con frasor el pensamiento. Después hay que decirlo en el corazón de la música, este siglo se rompió la guitarra. El violín de las guerras fue el lamento que, volando hacia los cielos, alcanzaba el dolor. La trompeta fue aullido y el aullido fue canto, hasta el saxo bramaba alguna piedad. Hubo tambores de locura, este siglo que explotaba, soñando como esferas de luz. Fue un siglo de locura, decimos en todas direcciones. Odio y amor se agigantaron, la pobreza llegó hasta la riqueza. La necedad y la bella locura, poblaron monasterios. Las enfermedades que produjo el amor, llegaron hasta el alma, poblando los silencios. En su afán de morir el hombre inventó virus, que atacan con fervor el pensamiento. ¡Bravo! 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 Y... voy a cantar... ¿eh? La sabiduría, ¿no? Voy a cantar otra canción de Miguel Oscar Almenaza, que son dos poemas, y del libro La poesía y yo, y se titula La sabiduría. La canción. La canción. Por evitar dudas, que la sabiduría es de la canción. La canción, se titula La sabiduría. A veces es una canción, la sabiduría. La sabiduría. La sabiduría. La sabiduría. La sabiduría. Frescas magglorias recuerdan el mar. Maruntigo, donde besé una tarde en las frescas entrañas de la muerte. Después fui una pequeña planta marina, haciendo gala de su crecimiento. Crecía entre la soledad, de ásperas rocas y solitarios peces Peces hambrientos, enloquecidos por la soledad La sabiduría es un arte, guía mala muerte Temblar es lo que necesita el hombre para vivir La naturaleza ya es sabia, el hombre puede ser otra cosa Temblar es lo que necesita el hombre para vivir El hombre para vivir Estoy lejos de todos y no puedo volver Soledad, altura y soledad Las esencias no existen, pero su cuerpo sí Junio de mi propia luz Porque mi propia luz no es la luz del hombre Soy entre nosotros el que desata los nudos más lejanos La soledad más que un hábito es una condición de la belleza La naturaleza ya es sabia, el hombre puede ser otra cosa Temblar es lo que necesita el hombre para vivir La naturaleza ya es sabia, el hombre puede ser otra cosa Temblar es lo que necesita el hombre para vivir El hombre puede ser otra cosa Y ahora Vamos a hacer Una canción De Iros Carmenasa Que se titula Hay momentos Hay momentos donde no se puede más Bueno, se titula Hay momentos Y dice así Hay momentos donde no se puede más Hay días donde la vida es inalcanzable Donde el dolor produce pensamientos De una muerte lejana Aquí conmigo El futuro me llama con su voz de delirio Acorta las distancias Se posa levemente En mis cansados músculos Cierra mis ojos Levanta la tapa de mis sesos Y todo es gris Hay días donde no alcanzan las palabras Ni los oscuros juveniles llenos de amor Esos días secos retorcidos sin lágrimas Donde el dolor es tanto que no hay dolor Amada, amada mía Ayúdame Al cruzón de estas páginas blancas Para que nadie sepa Para que nunca Nadie conozca Este dolor Hubo una tarde Hubo una tarde Un día Que no pude escribir Hubo una tarde Un día Que no pude escribir Hubo una tarde Un día Que no pude escribir Hubo una tarde Hubo una tarde Un día Que no pude escribir Hubo una tarde Un día De flamengu Bento Abşa Bento De flamenco No, una bulería ¿Le da por bulería? De la baila Para el baile Sí, por ejemplo, sí, por medio. Sí, por ejemplo, sí, por medio. 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 En el amor. Sí, por medio. 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 En este barrio. Sí, por medio. Sí, por medio. Sí, por medio. Por medio. Sí, por medio. Y por medio. Pues desde entonces, A ver, a ver. Soy. Soy una estrella. Y, por medio. 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 Tumba. Y, por medio. 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 Y, por medio.